¡Aleluya! ¡Maravilloso es Él! Siempre amoroso, siempre victorioso ¡Maravilloso es Él! Yo tengo un Dios muy, muy grande ¡Maravilloso es Él! Siempre amoroso, siempre victorioso ¡Maravilloso es Él! Traemos sacrificio de alabanza ¡Alabanza a nuestro Dios! 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 ¡Alabanza a nuestro Dios! ¡Alabanza a nuestro Dios! ¡Maravilloso su nombre es poderoso! ¡Aleluya! Yo tengo un Dios muy grande Maravilloso es él Siempre amoroso, siempre dicto del sol Maravilloso es él Yo tengo un Dios muy grande Maravilloso es él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es él Traemos sacrificio de alabanza Alabanza a nuestro Dios 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 Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Si en verdad eres salvo Dígame, amén Si en verdad eres salvo Dígame, amén Si en verdad eres salvo Testifica de su vida Si en verdad eres salvo Dígame, amén Si en verdad eres salvo Dígame, amén Si en verdad eres salvo Dígame, amén Si en verdad eres salvo Testifica de su vida Si en verdad eres algo de amén, amén Solo Dios hace el hombre feliz Solo Dios hace el hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace el hombre feliz Solo Dios hace el hombre feliz Solo Dios hace el hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace el hombre feliz Señor, Señor Señor, a quien iremos Si solo tú tienes palabras de vida Señor, Señor Señor, a quien iremos Si solo tú tienes palabras de vida Señor, Señor Señor, Señor Enséñame cantar, enséñame orar Enséñame Jesús Cada día más Pídalo, 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 pídalo Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder En su nombre hay poder En su nombre hay poder Gracias, Padre Ven, pídalo, 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 pídalo Música Se empieza a dar el hombre del amor Poder, poder, el Espíritu Santo El Espíritu Santo, poder, poder El Espíritu Santo, poder, poder El Espíritu Santo, poder, poder Y todo lo que respire, alabá el Señor Jehová Alabélo con los pies, alabélo con los pies, alabélo con el alma, alabé todo tu ser Poder de Dios, poder de Dios Y dale la libertad Reciba el poder de Dios 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 Está para salvar Está para salvar Está para salvar Está para salvar El pueblo de Dios Huevo 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 Dios Tu sanfoyo, promesa del vaso, promesa del libro, promesa del espíritu Tu sanfoyo, y daré la libertad Y daré la libertad ¡Hidale la libertad, hidale la libertad! ¡Hidale la libertad, hidale la libertad, hidale la libertad! ¡Hable, hable, hable con vos! ¡Hable, hable con vos! ¡Hable, hable con vos! ¡Hilera mi corazón de tu presencia! ¡Hilera mi corazón de tu presencia! ¡Hilera mi corazón de Desburguen! ¡Hilera mi corazón de tus presencia! ¡Hilera mi corazón de tus presencia! ¡Hilera mi corazón de drogas in Zoe! ¡Hilera mi corazón de sus clases! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!